¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Laurel. ¡Holi! El es el fangor, el co-dueño del canal y en los dos últimos capítulos de esta serie llamada Tunic, ha sufrido como un cerdito. Entonces, está por ver si vamos para triplete y en este capítulo también sufrirá como un cerdito o en este capítulo por fin tendrá la tranquilidad que merece. Considerando que estamos en el mismo sitio que me provocó el estrés la última vez. Es cierto que todo apunta a cerdito. No obstante, igual puedes provocar a las torretas de alguna manera. Me cachis. Cuando necesitas una torreta. ¿De dónde han salido esos? ¡Ahí! 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 El que te vio no te vino a atacar, o sea... Y no hemos encontrado al jefe de los carroñeros tampoco, y honestamente no creo que esté aquí. Porque en ese caso estaría él solo y todos sus amigos estarían muertos. Que es un poco así. O sea, al menos no me dejan la vida tanto como daño me hacen, pero... Espero que sea una defensa. Yo creo que si pasas corriendo, las torretas no crecen nada. Ya, pero si luego quiero huir de los bichos. Bien visto. Una opción, una cosa que quería probar. Era esto. Si las torretas les hacen daño a ellos. ¡Yops! Sí, sí, sí. ¡Anda! Sí, las hacen, sí, las hacen. Bien visto, bien visto, muy bien visto. ¡Muy bien visto! ¡A lo veo! ¡A lo veo! ¿Y bomba de hielo? ¡Muy bien! ¡Joder, que me equivoco siempre de lo tanto! Vale, también bien. ¡Ah! Muy agradablemente bien. O sea, te han hecho daño pero no te han bajado la vida. O sea, que si te los cargas... O sea, apenas. Te han bajado un poquito. Pero que si te los cargas todavía tendrías una barra de vida de tamaño razonable. ¿Por qué no apuntas al que tienes más cerca? Buena pregunta. ¡Zorrito, por favor! ¡Basta! ¿Qué has hecho un poco para atrás? Hace un poco ahí el... Sí, porque quieren que vayas a por los otros. Pues tiro de fuego, ¿no? Es que no lo llevo puesto. Vale. Pensemos, ¿qué es útil que lleves puesto? ¿Parecería útil que llevaras puesto el hielo? ¿Este? Sí. Y el fuego. Ahora ten cuidado porque vas a tener que pasar corriendo porque están las torretas. Sí. Porque hacia el otro lado no hemos ido. Hemos ido a por todas partes. Vale. Bien. Y ahora venimos aquí. Aquí es donde me salían varios. De los Kinder Sorpresa. Son de... A ver. ¿Por qué tantísimos Kinder Sorpresa? ¿Qué necesitan? O sea... ¿Cuánto chocolate quieren consumir? Nada. ¿Qué tienes? Tú tranquilo, tú tranquilo. Entendemos... Entendemos la situación. No puedo hacer esto si tengo un escudo puesto. Vale. Dividirse hace que... Que se descongela. Ah. Ahí. Me cago. Entiendo. Te atacan de tres en tres. Lo cual son... Dos por tres, seis. Por dos, doce. Doce en menos. ¿No? ¿Vamos a ver? Sí. Estoy yo ahora para hacer cuentas. Bueno, si no pretendía que hicieras cuentas, yo nada con YouTube. Tú tranquilo, tú procede. Estamos aquí, YouTube y yo, teniendo una animada charleta. Matemática incluso. Te he cuidado con la torreta. Dos torretas, de hecho. La otra torreta. No había visto la otra. Y aléjate. Excelente. No, soltan magia. Soltan magia. Has de pico. Bueno, algo es algo. Es una recomendación. Dijo un caldo. A ver, con dos empenes sin púas. Y... Tres orándonos. Tres orándonos. Magia, que uses magia. Que uses magia. Dice el juego. Tres orándonos. Mira, otra de estas. Tres orándonos. Vale. Y tres fresitas. Tres fresitas. Me parece un pulpo un poco, ¿eh? El tema de tentáculos. Esos son enemigos. Y eso es otro enemigo. Y al momento en que le reces a uno de ellos, va a venirte. Sí. Entonces yo rezaría primero a uno. Sí. No. No, no ha puesto. 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 Está tonto. Ah. Ah, eso está atacando al otro. Entiendo. Uno o dos. Ah. Eso sí me da. Espera. Bueno, pero las áreas de estas se cargan a los bichos blancos. Sí. Debe ser. Vale. Una movida junto a JTG. Esto no hay. Podría haber ido mejor, es cierto. Es absolutamente cierto. Que lo estás gestionando muy bien para la falta de recursos y el exceso de demanda, también es cierto. Bien, bien, bien. Aléjate al otro lado. Bien, uno menos. Correcto. Te da tiempo a alejarte un poquito quizá y tomarte un montón de vallas. Vale. Joder, pero dale. Bien, 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 bien. Todo correcto, todo correcto. La picadora siempre es un poquito. Bien, también correcto. Ahora sale el señor de dos espadas. Te dedicas a comer. Es muy sano comer arándanos. Lo revientas desde lejos. Muy bien, muy bien. Estratégicamente todo esto es un impecable. Y... Fantástico. Fantástico. Hace puff y aparece a tu lado. Muy bien. Coge más magia antes de que desaparezca. Eso es. Bueno, esto... Esto... A saber qué hace esto. Buen... Pero la luz es azul. ¡Dime la luz! La luz es azul y luego se vuelve rosa. Es muy raro. Ah, pues abrir camino. ¿Caminó hacia dónde? Yo creo que estos bichos vuelven. Igual si encontramos un atajo no tenemos que volver. Nosotros, digo. O sea, igual no es cuestión de que vuelvan ellos. Igual es cuestión de... ¿Te acuerdas de cuando este juego era como superficie y arbolitos? Y Ogrelios que venían con una espada y era como... ¡Ay, qué terrorífico Ogrelio con su espada! ¿Te acuerdas? Tengo cierta noción. Y ahí van los Kinder Sorpresa. ¡Seis bombas! Igual hacen falta bombas para pasarse esta zona. No quiero yo decir... ¡Gracias, cofre! Que voy a tirar ahí... ¡Gracias, cofre! Bueno, para poder abrir esto. Y sí, efectivamente es lo que tú decías. Las dos son gratis. O sea, hay dos gratis ahora y se recalgan. Claro, entonces si solo necesitas usar dos veces... Dos bombas cada vez que descansas tienes bombas infinitas. Claro. Tengo que descansar. No tengo pociones. ¿O qué hago? Igual si avanzas un poquito encuentras un atajo. Porque a mí me parece un poco bestia que después de este combate no te den... Nada. Tengo esto. Para fresitas. Muy bien. Se ha callado la música. ¿Dónde estamos yendo? No es tremenda buena... No. Pero peor es morirse. Tengo la tentación de... De quitarme la máscara para ver si todo esto mata o no. Te lo confirmo yo. Te lo confirmo yo. Todo esto mata. Si te quitas la máscara morirás. Son pistones. No son criaturas. ¿A la otra escalera se puede llegar? Eh... No. ¿Se ha callado al otro lado? Igual pasando por detrás de esto... Creo que solo había un cofre por arriba. O sea que no había ninguna escalera. Parece que puede llegar desde aquí. A ver... ¿Están bajando los Kinder Sorpresa? ¿A la vuelta de la música? No. Eh... Esas cadenas se puede llegar. Vale. ¿Cuando hay música? Pese a que la música es inquietante. Resulta un poquito menos inquietante que cuando no hay música. Fíjate lo que te digo. Que estás como en plan... Y tú... Ajá. 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 Y cuando el juego hace... ¿Qué quieres? ¿A qué tengo que estar prestando atención? ¿Qué tienes en la boca? Escúpelo. Ahí va haciendo su ruidito... ¡Woooh! Todo eso son Kinder Sorpresa. Esto es una civilización entera. La cripta oculta. Sí, claro. Las muertes. Eso es una estatua de la nube. Muerta. Pero, 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 pero... Y si le rezas encenderá todo. Igual se conecta también la puerta esa. Bueno. Vale. Bueno. ¿De dónde nos hemos metido? Vienen hadas. Vale. Esto es una escala. Esto parece importante. Sí. Aquí abajo nada. Vamos a ver que hay... Gente muerta. Esto igual es el atajo que decíamos. ¡El teleportador! Bien. ¿Huimos o seguimos? Te lo dejo a ti porque tú eres el que está sufriendo accidentes cardiovasculares constantes. Vamos a ver qué hay subiendo las cadenas. Bien. Bien, bien, bien. Y me pego hasta la esquina, tío. Dependiendo de lo que haya, nos vamos. Bien, 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 bien. Le van a dar la vuelta al mapa estoy convencida. No sé cuándo, no sé cómo verán. Ah, es el jefe de los... ¿De los scavengers? Sí tiene pinta, sí. Y eso es un hexágono y eso es un bombas. Nunca han explotado estas cosas, pero igual si me las tiras, sí. Vamos a hacer un traje Hola, buenas tardes Tiene usted aquí un montón de gente empaquetada Es por algo Carroñera jefa Pues está mazadísima la señora ¿La podemos añadir a nuestra lista de novias? ¡Veo! ¡Una patadita! Yo, bueno a ver Tendríamos primero que hablar con la novia alta A ver qué opina Pero yo, vamos Ya tiene pareja O igual no le interesa Pero pareja esto podría ser Pero vamos, si le interesa Ojalá esto reto yendo por el mundo Colocionando como novios A toda la gente interesante del país Me cago Joder Bueno La stamina no la he llevado bien Vale A cambio estamos al lado Sí ¿A que vas otra vez? Sí, ¿no? A ver, yo sé que me ha gustado mucho Pero no sé Igual a ti menos No sé cómo El reloj Vamos a probar la escopeta Coger tu almita Son bastante generosos Puedes coger tu alma e irte Sí ¿Qué está haciendo con ese hexágono? A ver cuánto daña le echa Oye Pues sí Ella tiene la suya Ella dice Veo tu arma y digo Yo también sé jugar a esa movida Es una especie de perro O una especie de conejo Es que no sé Conejo no parece Pero al mismo tiempo Tengo la cola muy cortita Tú a tú ola, eh Yo estoy hablando con YouTube Ya Es una chuga esta mujer Sí, a ver Bueno, el reloj parece que no te sirve mucho Bueno, necesita esa magia para otras cosas Vale Pero ella también necesita máscara para respirar aquí Sí Supongo que no le puedes quitar la máscara con el gancho Igual, por ejemplo Es que sí Es uno, muy alta Cosa que al zorrito ya no sé este especificado que le gusta Pero por lo tanto es muy alta Dos, muy tocha Sí Como dice Un personaje me gusta un montón No explica por qué el zorrito es Semejante cosa diminuta La stamina me está jodiendo Lo que jode es que esta no invoca ningún minion No Y como no invoca ningún minion vienes con la magia que vienes Sí Que si fuera que pegar te repone magia o algo Igual hay alguna habilidad de piso Es más Igual nos conviene cambiarnos las skills para el boss Ah, pues ahora que lo dices He quitado la mitad de la vida, pero Intenta morirte como parte de acá Te da morirte como parte de acá Perfecto, lo has hecho magnífico Te has muerto Mira Impepinable Perfecto, maravilloso Te has muerto quizá en la mejor posición posible Mira el tema de cambiarte las skills Sí Porque que suelte vida no nos sirve de nada Y que estar tampoco nos sirve de nada Nada Bueno, esto Esto creo que es defensa cuando tienes poca vida Y ataque cuando tienes poca vida Así que Vale, bien Vale, agarro esto Y a ver La escopeta debe para hacerle tres Para quitarle una barra entera Pero a partir de entonces ya ha dejado de ser Mira, esto ya tenemos más uno Oye, muy bien Igual Congelarla Y congelarla el problema es que tienes A ver, prueba Queremos probar también si le podemos quitar la máscara Con el gancho Claro, ya no llevo lo del silencio Ah, o sea, el silencio te permitía llegarle a la espalda Básicamente, eso está muy bien Muy bien Muy bien No, la escopeta mucho mejor Vale Vale Tiene poco sentido Sigue las normas de un RPG Que normalmente la cosa que encuentras en la zona de él Es la que te permite enfrentar calor Qué amable que esperaba Qué verdad Sí Muy amable Eso es lo que estaba pensando Que era súper amable Es súper buena gente Se la ve buena pava Lo de pisando en la cara Lo intenta con cierta afición Creo que hay algunos ataques Es que luego no se pueden esquivar Porque Te está intentando hacer un esparta Y tirarte de No es igual Ese lo estaba esquivando Y en principio tenía los frames de vulnerabilidad Y no le han hecho ni caso No lo tengo Esta mina tarda muchísimo en recuperarse Cuando la derrotemos ¿Nos dará solo el hexágono? ¿O nos dará el hexágono y algo más Que nos permita ser mejores Que es más que tochos De alguna manera? No sé Pero yo creo que no Por favor Pero realmente aparte de aquí Bueno a ver Podríamos ir a enfrentarnos a la araña del bosque La máquina de asedio Sí O sea Es hasta mucho antes Sí es verdad Que te has tenido que hacer mucho menos Para llegar a la máquina de asedio O para el bibliotecario Igual el orden es máquina de asedio Bibliotecario y esta señora Es el orden que hay en el manual Pues Pues nada Pues eh Se ha de perder el tiempo Señora Obliterenos No es igual Cuando quiere Ya me mata rápido ya Perfecto Estás muerto en el borde clavado Magnífico Excelente muerte Excelente muerte Te imaginas Que caemos en el teleportador Salimos por ahí Abrimos la puerta O sea Que no estuviera cerrada la puerta Hacemos así Salimos Vemos a esta señora Vemos esta masa de cosas Que no sabemos ni qué es Es un Veinte eurillos Por las molestias Y nos vamos Pero esto decía Ah no Decía tres preguntitas No sabíamos que era esta zona Esto sí Esto sabemos que es la La cripta oculta La cripta debajo Pero cuando estábamos aquí dentro No sabíamos que era Me estaría bien que ahora se lo dijera Voy a ver si lo sabemos ¡Libre! ¡Me voy! Porque por ahí no puedes Seguir hacia allá ¿No? No Es lo mismo ¿Dónde está el camino? Por ahí Tenemos casi todos Pero no todos Bueno Nos falta el del jardín del oeste No sé si tal No voy a ver cuántas cosas tiene Nos falta el jardín del oeste Que no sabemos cómo llega Madre mía Volvemos a intentarlo De encontrar el camino Invisible Ay Asiente Te ha hecho que sí Herman Sí, haz eso Haz eso Tú reza Tú reza Tú reza ¿Qué? Tú reza Que te hará crecer Como persona Y como zorrito ¿Qué decías? Que decíamos ¿Qué? Que lo que había en el mapa Dibujado como un camino invisible Ah Que qué tal si intentamos Encontrar Pero desde distintos sitios O sea Por aquí no Por aquí tampoco Por ahí Es que creo que igual es lo de saltar Cuando sepamos saltar Podemos hacer cosas Es que como con la novia invisible De pronto echamos a andar Y llegamos Es como un poco Ya Igual es Igual es desde el primero Desde el teleport de la isla Vamos a intentar ir al teleport de la isla Y probarlo A ver qué tal Eh Vale Yo que solo quería rodar Tú no tienes nada nuevo No hemos probado a rezarle Bueno Rezale Bueno Esto se mueve cuando Tengamos los tres hexágonos Porque Literalmente El dibujo que hay en el mapa Es esto Son tres hexágonos Desconectados entre sí Y tal Me ha caído el mando A ver Al pueblo Pobre Helio Pobre Helio Pobre Helio He venido a negociar ¿Qué tal te has sentado hoy? Vale ¿Cómo se ha llegado? Tienes una moneda para tirar Es verdad Algo muy Vale Vamos para abajo Tocamos el teleport este Que nos lleva ahí Y ahora No pasa nada Desde aquí intentamos ver si de alguna manera No Tampoco Va Hay que ser secretos Que no estamos preparados Para descubrir Esto Esto No va a ser el título del capítulo Porque es largo Pero si no Creo que hay secretos Que no estamos preparados Para descubrir Tremenda frase lapidaria Las puertas Seguimos sin saber Cómo abrirlas Sí Aquí entramos Vimos esto Dijimos un prosoc Que se Igual sale Pero sí que si entras En la casa vieja En la old house En la casa vieja Que está más arriba Sí A la derecha O sea Más arriba A la izquierda Eso O sea De donde he huido Un poco sí Dentro de la old house Podías ir Hacia un lado O hacia el otro Símbolo No sé si quieres apuntarlo Vale Voy a poner Old house Igual le puedes poner a fuego Pues eh Hasta ahora No me ha ocurrido esto El símbolo Que yo lo vea Espérate Espérate Que yo lo vea Símbolo Arriba Abajo Por el centro Por adentro Y luego Tiene Uno Dos Un Dos Tres Venga Vale Pues viniendo hacia aquí Hay piedras Que no puedes levantar Ni puedes hacer nada Ya te puedes quitar la máscara Por cierto Es verdad Y te destruo Y te puedes A ver si hace algo Y aquí que no hay nada Que veamos Ni le podemos rezar nada Ni nada Es que es correa de daga O sea Es algo más lejos Puede ser No Espera que no Y esta puerta Tiene el mismo Sí Déjame ver si tiene el mismo símbolo ¿Qué? No es distinto No es distinto Pues espera Puerta Esto que era No era la old house ¿O sí? Sí Era Entrando por el old house O sea Pasillo secreto Por el estilo Pasillo secreto Espera Y es así 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 Asá Asá Y conectado por abajo Vale Muy bien Pues muy bien Espera El diseño Del dibujo De nuestra casa ¿Nuestra casa? Si vas a la old house Vuelve para atrás Creo que es nuestra En mi cabeza Ah La casita El símbolo ese No El símbolo ese Es exactamente El mismo símbolo Esta Puerta frente al acceso Al cementerio No 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 Que básicamente El símbolo De la puerta Junto a la estatua De la novia Vale Nada Ni caso Ni caso Perdón Meli ha oído la troca Muchísimo Hay puertas Que tienen el mismo símbolo Me ha parecido significativo No creo ni que sea Es igual Yo pensando Igual demasiado Me es curioso Que lo que hay aquí Las ranuras estas Que hay aquí arriba De mi cabeza Son iguales Que las de la espalda De las arañas No sé si Una importancia Pero ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa Ya no me acuerdo Que era Eh Habíamos Dicho De ir al Fortaleza del bosque Enfrentarnos A la máquina De asedio Había un teleportador Cercano Eh Sí Creo Puede ser No lo descarto No digo Ni que sí Ni que no Y no voy a poner La mano en el fuego Pero Tampoco lo desmiento Ah Puedes tirar la moneda Eh ¿Cripta del este? No La cripta del este Es donde está Lo que te piden Los tres hexágonos ¿No? No Cripta del este Es el Seas Engine Sí Puedes tirar la moneda Sí Pim A ver Mira a ver cuántas Siete Siempre No me acuerdo cuántas Tampoco Tranquilos Tranquilos Ya veis Soy yo cuando termine De pasar páginas Aquí Aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Eramos diez Seis Vale Seis Nos faltan tres más Bien Tu, tu, tu Tu, tu, tu Uy Escalera que es más que Goblins Los orelios Otro goblin Otro orelio Buena suerte Y ahora Fiu 400 es poco Chiu Van La cripta Que no tengo ni idea Ya os aviso Cuando termine Pasar páginas Los pasos muy rápido Como se alejan No es tan No es tan chungo Ya, también Pero Si lo haces Por lo cual Cuando crees Que me ves De toda la pared Hago Piup A ver Vale No Suelta enemigos La máquina Sí Pero no muchos Vale Te puedes quitar la campana Porque la campana Efectivamente Y esto Póntelo Sí Total Era que la de defensa Gastaba menos Si no recuerdo mal Y de hechizos Tenía una cosa atrás Que igual podemos llegar Si congelábamos Sí El fuego parece útil En general Pero sí que es verdad Que congelarlos Es bastante positivo Hola Buenas tardes Movidas Movidas El culillo Acabo No me ha quedado en serio En plan Pero qué Oiga Me acabo de levantar ¿Qué está haciendo ahí detrás? Es usted muy pequeño Y el zorrito No me trates de usted Usted era mi padre Usted era mi padre Qué mierda No me arrepiento Si le das con el hielo Le puedes congelar No tienes que congelarle El culo O sí Es que no No le está afectando Porque tengo que darle Exactamente En el culo Me cago Bueno Está rellena de fuego Es bastante fascinante Ahora sí Muy bien Fuera 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 Lo cual no hace pensar Que el cofre que vimos Hace bastante tiempo Está congelado Sí Pero no podíamos llegar A él igualmente O sea El problema es que Estaba lejos De nuestro alcance Sí Sí Lo entiendo plenamente Espinas Ahora una bombita de hielo Muy bien No sé dónde estoy Pues ahí le ha dolido Y ahora Igual es que Lo que tiene clavado En el cuello Es el hexágono Directamente Esto ya lo habíamos dicho Es posible Mi cerebro a veces no sabe Si lo ha pensado ya O lo está pensando Ah mira Me he cogelado yo Me he cogelado yo Socorro Socorro Bueno así estás prestigio Lo tengo hasta mí Socorro La máquina de asedio Está como De verdad Como pisando una cucaracha Está haciendo todo lo que puede Está chillando Llamando amigos Saltando Ay no me toques No me toques Y el zorrito No me he dejado eso Está por el ojo a la mitad El bicho Extreme beach Extreme beach Si como Ken Que es beach Ken Si Pues este bicho Es extreme beach Y ahí va No 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 Baila pequeño zorrito ¿Quieres dejar el culo quieto Que no paras de mover el culo Que tuerqueas más Pero que es esto Es una carna ¿Dónde estoy? No tranquilo A las esquinas ¿Acaso no estamos todos perdidos? Confusos En el camino En el que tenemos que seguir Y en los objetivos Que tenemos que lograr ¿Acaso no nos pasa Que no sabemos Ni dónde estamos Ni dónde está El culo de fuego El que le tenemos que dar En la mosca Ah cuando se en medio Levanta así Joder ¿Dónde estoy? Cago No le puedo dar Porque no sé dónde estoy Igual es que me había congelado A mí mismo O sea Eso es perfectamente posible ¿Le has llevado a dar? Si En algún momento Ahí se está Disparándole a los pies No te imaginas Sería maravilloso El zorrito Un martes Un martes En este vídeo Es la primera vez Que lo intentamos Me alejo No se ha explotado ¿Quién le puso la pila En el culo Para que no levante cabeza? ¿No estaba en el cuello? No ¿Eso era su culo? No Quiero decir ¿A qué te referes Con la pila? Lo que le has pegado Ah, vale Es que es eso Mira Vale Coger Vale, sí La pila Bueno Eso es imposible Sí Eso es literalmente imposible Eso lo tienes que enchufar En el fuera Claro En el fuera Sí ¿Sabes? El fuera No el dentro Este bicho estaba En lo alto de una plataforma Mirando al bosque Mira qué fuerte soy Es muy fuerte Y por algún motivo No puedo entrar por aquí Pensando Pues ha quedado buen día Solo espero que no venga Ningún zorro A romperme Como si tú estuvieras En tu cocina Y de pronto entra una bucaracha El susto El susto Es que te lo llevas Para toda la vida ya Y ahora para arriba Pinchuta Ah, y esto Me da el El exhalo Pero ha puesto peligro Este peligro Nos va Sí, pero antes no estaba Lo blanco, curiosamente Pero Bueno Y ahí está pichutando Y pichuta para arriba Has hecho bien en alejarte Ahí he visto El instinto de supervivencia Rápido Pero bueno ¿Dónde va a llegar esto? A los cielos Debería ponerme la máscara ¿Este? ¿Esto? Es lo que había En la cripta del sur Que ponía ya robado Sí Es esta misma O sea, robaron Un hexágono De la cripta del sur La cripta del sur Es el bosque La cripta del sur Es el dominio de la rana En el dominio de la rana Si vas un momento Al mapa del dominio de la rana Sí Había un hexágono ¿Ves ahí? Sí El hexágono verde El verde El fondo del bosque Claro El bibliotecario El bibliotecario robó En Básicamente Entonces este no es el de los cielos No El de los cielos Es el del bibliotecario Pues eso El bibliotecario no robó nada Pero si te vas a Sí Si te vas ahí Pone robada y llevada a lo alto del cielo ¡Robada! Claro 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 O sea, en realidad había dos en el bosque Y este fue y robó una de ellas Y la otra es la que acabamos de encontrar En el templo del bosque No, pero robada del dominio de la rana O sea, no había dos en el bosque Estaba en el atolón Es verdad El dominio de la... Estaba confundiendo el dominio de la rana Con el dominio de las arañas Ah, vale Que sí, que sí Que lo cojo En el corazón del bosque He encontrado la llave roja Ah, es una llave Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Pues ah, te lo corto Podríamos llegar a... Al pueblo principal No, al templo Sí Y poner el hexágono rojo Sí, sí Que si hay un teleporrio No Pero podemos llegar Por el pueblo Dándole por culo a Aurelio No había nada más cerca ¿Dónde estaba eso? Es que no me acuerdo Estaba justo detrás de la estatua de la novia Que visitamos constantemente En el pueblo principal Ah, la puerta dorada La primera que hablamos Vale, vale, vale Vamos Pobre Elio Pobre Elio Es la criatura más desgraciada de este mundo Y estamos incluyendo los que envuelven Para meter en Kinder Sorpresa Pobre Elio Pobre Elio, en verdad Todo es sufrir Todo es sufrimiento Sí, es verdad Sí Todo es mal pasar Hola, novia Hola, otra novia No recuerdo cuál era la roja Pero ya nos lo dirán Y... Pues era así Ah, y no te deja la opción de no ponerlos Es el rojo Es nuestra misión Que es el hexágono de fuera Sí O sea, que tenías tu razón Que era el primero Y pa' qué puñeta roba el bibliotecario El hexágono verde Por historia Pero si ya estaba guardado Adiós Ah, muy adiós Igual estos siempre se hacen en el mismo orden O sea Vale Y el azul es el que está guardando la jefa de los carroñeros Buena suerte con eso Pero esto no nos ha abierto gran cosa Es decir, no sabemos que tenemos que ir a partirle la boca al bibliotecario Sí Creo que son esas tres Habíamos dicho de ponernos la máscara e ir un momento a la montaña A ver si con la máscara vemos Es verdad Es verdad No, esto para guardar No tenemos ningún objeto Tenemos el dinero A Texas Que tampoco había teleportadores La, 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 la La, la, la Madre mía ¿Te acuerdas cuando el juego era esto? Ir con la espadita Sí Subiendo escaleras Matando a Aurelios Como si todo fuera tranquilo y normal ¿Sabes? Un teleportador en la cantera Y un teleportador en las raíces de la tierra Hasta que no está en su culo No ha reaccionado Esto pasa Esto pasa con el zorrito Es tan pequeño Es la unidad de medida más pequeña que se puede existir Entonces mucha gente no lo percibe como un ser vivo Lo ven y piensan ¿Un botón? ¿Una mini de Warhammer? ¿Qué es esto? No parece que afecte a nada aquí No hemos podido arrazar en esta puerta Así que Podemos intentar arrazar en esa puerta Claro sí Más faltaría Total El manual dice No sé cómo se ve esto Igual es la otra la catedral Ah pues tendría mucho sentido Porque la catedral tiene literal esta paleta de colores Que es ninguno Esta puerta parece de las que se abren cuando conectas un Un alma O sea la puerta del figurat también era de este tipo Sí es verdad Pero aquí no parece que tenga conexión No No parece que haya nada Es muy raro Igual tenemos que fijarnos bien en las piedras A ver si hay alguna Que tenga un ojito o algo Que quise Allí Esa puerta No es una puerta No es Hay que dar la vuelta Esto también es un trozo de ese tipo de puerta Sí No Es como un cachorro Y ahí pues Reventó una puerta Y la dejaron ahí Dejaron total ¿Para qué recogerla? Si no es la hora de recoger muebles Supongo Otra puerta que reventó Se pasaron cosas aquí ¿Y qué si pasaron cosas? Es que todo esto ya lo hicimos Ya lo repasamos bien todo Y no vimos nada que nos llamara la atención Entonces Vamos a hacer un poco de recap Porque podemos Podemos dar el capítulo por bueno Honestamente teniendo en cuenta Lo que ha sucedido Pero Mi duda es ¿Qué hacemos ahora? O sea ¿Nos subimos al cielo A mocharnos con el bibliotecario? Sí O sea Algo un boss rush Pues no es Súper apetecible Pero Es que la otra opción Es ir a explorar un poco más en el cementerio Pero en el cementerio Que eso parecía Algo de santa La carta Pon las cartas Pon las cartas Pon la carta De De La novia difunta ¿Esta? Sí Vale Y ahora vamos al cementerio A ver si yo que sé O igual es que tenemos que encontrar Una carta Hay otra Que nos convierta en un fantasma Si encontramos una carta Que nos pone una gorra Podemos encontrar una carta Que nos convierta en un fantasma O sea Ahí Está el eco mágico Eso que tenemos Y el eco más fuerte Que nos ha No Y si no Nos metemos 60 segundos en agua Y nos quedamos callados A ver qué pasa Un minuto de Youtube Y nosotros callados Mirando la pantalla Pero ¿Eso en algún sitio concreto? Las flores esas También nos quedan bastante No tenemos nada Que pueda interactuar con una flor Porque no le vamos a pegar fuego Digo yo Es Gema de aura Es una gema de aura No es No es escudo El escudo es el brazar Es una gema de aura ¿Y qué son estos símbolos? Desconozco ¿Qué significa todo esto? El 60 segundos Es que aquí se han hablado de la derecha Porque hay un cuadrado en línea discontinua Y texto Y ¡Aaah! Sí, sí, no Yo tampoco puedo ayudarte Pero no te lo hizo la idea ¿Qué queremos entonces? Asúmanos al cementerio A ver si Ahora que llevamos equipada La carta de la novia difunta De alguna manera se puede pasar No había ¿Teleportador al cementerio? No Porque mi sospecha es que el bibliotecario lo robó Porque ¿te acuerdas que encontramos los cables puenteando cosas? Sí En el cementerio Sí Y también en la biblioteca ¡Aaah! Que el de la biblioteca es el del cementerio Sí, eso lo veímos por el símbolo Porque el símbolo Si abres los símbolos de los teleportadores El símbolo de la biblioteca es el cementerio Vale, vale Que esto lo comentamos Que era muy sospechoso Y entonces es un poco plan de Bueno Pero el puentecito está justo en el punto ciego Los bibliotecarios robando movidas Como hacen los bibliotecarios Claro Son conocidos por eso Por dar cosas Sí, por robar cosas Porque dice This belongs in a museum Y se va Que de hecho el teleportador de... ¿Te quieres dar 60 segundos aquí? Sí, ¿no? Me parece muy respetable El teleportador de la biblioteca Normalmente los teleportadores tienen cuatro estatuas de zorrito Una en cada esquina Y en el teleportador de la biblioteca Solo tiene dos Que me parece muy peculiar Pero es que aquí Si te fijas En el rado puenteado Solo hay dos estatuas de zorrito O sea que el bibliotecario Mangó La... El teleportador Y se dejó dos estatuas de zorrito Porque dijo Esto no hace falta Pero se llevó dos estatuas de zorrito Porque dijo La decoración también es importante ¿Te han pasado 60? No, bueno Sí, más o menos Viejo cementerio Por ahí Pero no sé Con la... El... Esto Esto Señalo Esto es claro Es que esto no es No nos indica La catedral Porque eso tiene que ser la catedral Pues tienes toda la razón Eso es la catedral A la cual no podemos llegar De ninguna manera No hasta que estemos muertos Hmm O hasta que sepamos saltar O hasta que sepamos saltar Bueno También en el aeropuerto Aparece un mapa No somos talones Hay un pichuto ahí justo delante Que se puede conectar Ah Una vez entrados Sí Entonces vamos a intentar Entrar Está mirando hacia abajo Con la carta de la nueva ¿Qué estás viendo? Esto está mirando eso ¿Cincuenta? ¿No es verdad? ¿Cincuenta dineros? Está bastante oculto Una cantidad muy significativa de dineros De que sí, hombre Si ellos tienen escopeta Tú tienes escopeta ¿Qué se creen? ¿Habó que te pasa? ¿No te has fijado? No Justo aquí delante había un circulito La primera vez que me acerco Aquí sale como un hexágono De luz Vale Bien Problema menos No debería haber disparado O sea Hielo Estaba ahí Ha huido Vale ¿Cómo? ¿Cómo ha fallado eso? El zorrito en plan de Voy a por ti Porque ha ido Un poco Como malo De slasher Vas un poco como Jason Pero en muy bajito Y en cookie En cookie Vale No parece que la carta que tengamos Sirva para Que nos dejen entrar a visitar A la novia difunta No Si aparece otro más Déjate matar O igualmente los esqueletos Hay unos esqueletos aquí a la derecha Sí, sí, lo sé Pero esto ¿De dónde viene? De aquí Del portador que está puente No hay ninguna forma De conectar esto No, porque el bibliotecario Desde arriba tampoco hay Ah, coño El que está fuera de alcance Sí El que está fuera de alcance ¿Y rezar a distancia? Como poder En algún momento Nos saltará una página De Manuel Que diga Para rezar a distancia Solo tienes que quedarte Rezando 10 segundos Y diremos chicos Vale Déjate difuntar A ver si No vemos ninguna Inscripción Donde tengamos que estar 60 segundos Es que Lo que me parece curioso Es el cuadro de El cuadro este Que no es texto O sea, no es algo Que tengas que leer Es lo que te está diciendo Que te calles Sí Es como Bueno, el monolito Está cerca del agua El otro Al que no tenemos acceso Pues igual Vamos a probar a morirnos Bien Se les va a costar Porque tengo un montón De defensa Y un montón de vida Pobre Pobre zorrito Bueno, pues ahí Pateamos por un rato Van a ser otros 60 segundos Y el zorrito Los mira Como un plan de Ajá Ajá Que tremenda movida Esta vuestra ¿No? Ajá Sí Y venís mucho por aquí ¿Qué tal es la vida De esqueleto de cementerio? Os pagan Os dan horas libres Podéis descansar Cuando queráis ¿Qué tipo de beneficio Tiene? ¿Por qué lo hacéis? ¿La espada es vuestra O os la da la empresa? ¿Os ha molestado Que os pregunte por la espada? Parece que eso era Específicamente Nada No Pues escucha Paramos aquí Y nos pensamos un poco Déjame probarlo De los 60 segundos Cerca del monolito del agua Bueno, vale Que si no nos vamos a olvidar Yo me lo voy a olvidar Yo me lo podría apuntar Pero entiendo que No crees Ahora quiero probar eso No, no, está, está No creas En el poder de la palabra escrita Una cosa que quiero probar A ver Tampoco es que haya mucha agua ¿Y algo? ¡Ah! No, no sé Para una cosa que quieres probar tú Igual quieres Yo voy contando Pues yo no tengo idea A mí lo de improvisar Se me da mal A mí se me da mal contar Bien, entonces Hemos repartido el trabajo Súper bien ¿Por dónde vas? No, no, toda conversación Pues Estoy en el agua Tengo los pies mojados Ha dejado de llover Espero que no salga mucho el sol Que hace calor Yo quiero esa página ¿Tú crees que esa página Es la que nos instruye Cómo saltar? Pues igual Pues igual Ya han pasado sesenta ¿Eh? Oh Es que no sé Anda, anda Vamos a dejarlo estar No puedo rezar en el agua Es bastante curioso Porque tienes tus pies mojados Y no te deja concentrarte Claro Claro, tiene pinta de seroso ¿Y si le pegas un tiro a esa calavera? No, de fuego Yo he seguido tus instrucciones Pero a la calavera Que no puedo apuntarla Si te subes un poquito al terraplén, sí Si esto pasa No puedo apuntarla Me cachas Bueno, pues nada Pues no nos queda más remedio Que acabar el capítulo Pero bueno, tranquilo 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 Quiero destruir cosas Pues sí Porque no sabemos No sabemos abrir puertas Sí, a mí me parece curioso Que lo único que parece que nos falte Sea Terminar con esos dos bosses Porque claro Igual es como las dos campanas Esto simplemente Pero y el cementerio en todo es pa' que está Y la catedral en todo es pa' que está Again Con lo que estaba diciendo Que igual es como las dos campanas Que eso simplemente abre La siguiente fase del juego Que no es el final Igual Eso nos abre el poder De ser fantasmas El poder sobre la muerte Y esas cosas Esa cosa que consiguió La civilización esta Es muy listo tú Muy inteligente Así me parecen Una puerta Un poco chunga Me gustaría tener más cosas de estas Muchas más de hecho Ah mira, ahora está El rojo iluminado Sí Bueno, que ya seguiremos mirando Nos esperamos que os haya gustado Y que os lo veis la semana que viene Adiós Chao, chao Más mía Más mía Más mía